El reconocido líder cívico, ex directivo de la Junta de Acción Comunal del sector Covizangil 300 años, Lorenzo Cediel, a nombre de las comunidades de este y otros sectores, siguen solicitando a las autoridades municipales o de quien competa el arreglo al hundimiento del pavimento sobre la carrera 18 entre calles 18 y 19. El ciudadano insiste en los prejuicios que le causan a los vehículos este tipo de huecos. Resulta que hay unos cráteres, no uno, ni dos, ni tres, son como tres cráteres que hay que ya casi los carros no pueden pasar. Por favor, le pedimos el favor de parte de la comunidad de Covizangil al señor alcalde que mire esas calles como están de acabada. También se les pide a las autoridades municipales reponer el reductor de velocidad de la carrera 18 para evitar accidentes de cualquier persona. Oído, el aguijón de Televisangil seguirá picando. Oído, el aguijón de Televisangil,